De la celebración de 196 años de independencia patria damos por iniciado este acto con la oración espiritual al Creador Nos ponemos de pie Divino Salvador del Mundo Tú que dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy Mira todas nuestras intenciones Mira nuestro corazón Mira nuestro deseo de cambiar Ve la niñez Ve los jóvenes Los adultos Los ancianos Que formamos esta patria Que lleva tu nombre Bendice a nuestros enfermos Bendice a nuestros maestros A nuestras autoridades Que dirigen este país Dirige a la niñez que va en camino De ser un día los profesionales Que guíen y mantengan este pueblo tuyo Danos sentimientos de paz De justicia De amor De lealtad De reconciliación Y de amor a esta patria Y de amor a esta patria que nos vio nacer Y de amor a esta patria que nos vio nacer Y de amor a esta patria que nos vio nacer Te damos gracias Señor por este día Lleno de frescura Y en especial Por las autoridades Y por cada uno de nosotros Presentes en este acto Quedamos reunidos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tengo el honor De presentar a las distinguidas autoridades Que presiden este acto Muy distinguida Gobernadora Política Departamental de la Paz Licenciada Doris Yanira Barahona Rico Fuerte los aplausos Para nuestra gobernadora Nos acompaña también Muy distinguido y reconocido Señor Alcalde Municipal De esta ciudad de Zacatecoluca Doctor Francisco Salvador Iresi Fuerte los aplausos Nos acompaña también La Presidenta del Banco de Desarrollo Del Salvador Bandesal Licenciada Mélida Mancilla Alemán Fuerte los aplausos Es un honor presentar Al Presidente del Organismo Promotor De Exportaciones E Inversiones del Salvador Proeza Licenciado Cifrido Reyes Fuerte los aplausos Es un honor mencionar Al señor Gerente General De la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA Ingeniero Emérito Velázquez Fuerte los aplausos También nos acompaña Nuestra Directora de Educación Departamental Licenciada Patricia Guadalupe Alvarado Osorio Fuerte los aplausos Para ella También están presentes Los directores Los directores De las distinguidas instituciones Maestros y alumnos Nos acompañan los asesores pedagógicos También nos acompaña la reina del festival hawaiano Y los miembros Y los miembros Filarmónicos De la Banda Militar Del destacamento Número 9 Los medios de comunicación social Las bandas Cachiporras Al director de la Casa de la Cultura De Zacate Coluca Licenciado Roberto Campos Y otras autoridades Que nos acompañan en este hermoso día Y en especial a ustedes Alumnos y público presente La oración a nuestro estandarte Estará dirigida por la Alumna de noveno grado Del complejo educativo José Simeón Cañas Evelyn Yesenia Bonilla Ceró Señoras que conmigo Conforman la mesa de honor Autoridades presentes Queridos maestros Apreciables compañeros Público en general Que nos engalanan con su presencia Tengan todos y cada uno de ustedes Muy buenos días Esta ocasión Me ha correspondido dirigirles La oración a la bandera salvadoreña Favor repetir después de mí Dios te salve patria sagrada Dios te salve patria sagrada En tu seno hemos nacido y amado En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Ríos majestuosos Soberbios volcanes Soberbios volcanes Apacibles lagos Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro Cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas En tus talleres vibran los motores En tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques Chisporrotean los yunques Surgen las bellezas del arte Surgen las bellezas del arte Patria Patria En tu lengua armoniosa En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare Pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma Que abra nuestra alma Al resplandor del cielo Al resplandor del cielo Grave en ella Dulce afecto al maestro y a la escuela Dulce afecto al maestro y a la escuela Y nos infunda tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes y mártires Reseñan virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Y marca la senda a Florida Y marca la senda a Florida En que la justicia y la libertad En que la justicia y la libertad Nos llevan hacia Dios Bandera de la patria Bandera de la patria Símbolo sagrado del Salvador Símbolo sagrado del Salvador Te saludan reverentes Te saludan reverentes Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Para ti Para ti El sol vivificante de nuestras glorias El sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los signos del patriotismo Los laureles de los héroes Los laureles de los héroes Para ti Para ti El respeto de los pueblos El respeto de los pueblos Y la corona de amor Y la corona de amor Que hoy ceñimos a tus inmortales cienes Que hoy ceñimos a tus inmortales cienes En este momento Habrá un obsequio Para Evelyn Yesenia Bonilla Serón A cargo del presidente de Proeza Licenciado Sirfrido Reyes Y en este momento También se le entregará El diploma Aplausos para ella Se le entregará El presente diploma Que reza así Proeza Sepa Bandesal Alcaldía Municipal Y Ministerio de Gobernación Y Desarrollo Territorial Y Ministerio de Educación Otorgan el presente diploma De reconocimiento A Evelyn Yesenia Bonilla Serón Por haber participado Con mucho orgullo Y fervor patrio En representación Del complejo educativo José Simeón Cañas En el acto cívico Conmemorativo Del Centésimo Nonagésimo Sexto aniversario De Independencia Patria 25 de septiembre De 2016 Zacate Coluca Y sustentan La firma De las distinguidas autoridades En este momento Tiene el honor Nuestro alcalde municipal Doctor Francisco Salvador Iresi De entregar este diploma Fuertes los aplausos Para La señorita Evelyn Yesenia Bonilla Serón Felicidades Continuando con este acto Tendremos las palabras De bienvenida Que estarán a cargo Por el señor alcalde Municipal De Zacate Coluca Doctor Francisco Salvador Iresi Recibámoslo Con fuertes aplausos Buenos días Para todos y para todas Quiero saludar Al señor presidente Del organismo promotor De exportaciones En inversiones de salvador Licenciado Cifrido Reyes Saludar también A la señora presidenta Del banco de desarrollo De salvador Bandesal Licenciada Melida Mancilla Alemán Saludar a la señora Gobernadora Política Departamental Y por supuesto Saludar también Al señor gerente General de la comisión Ejecutiva portuaria Autónoma CEPA Ingeniero Emérito Velázquez Saludar a la señora Directora Departamental De Educación Licenciada Patricia Guadalupe Alvarado Osorio Y saludar en ella Toda la comunidad educativa Aquí presente Maestro Maestra Alumnos Y alumnas Padres y madres De familia A la banda Regimental Así como también A esta banda De paz Representantes También de distintas Instituciones Que aquí Estamos congregados Esta mañana Para llevar a cabo El acto de homenaje A la patria Y estas tres instituciones Que ya mencionamos Están tributando Yo dije El 15 de septiembre Que el centro De Zacatecoluca Es Todo Un área Que constantemente Está dando Un saludo A nuestra patria Si no veamos Los nombres De las calles Que tenemos por aquí Juan Manuel Rodríguez Es la calle Que tenemos De la plaza cívica Para arriba Juan Vicente Villacorta Yo quiero contarles Que Zacatecoluca Tiene el honor De haber sido La cuna De dos próceres De mi independencia Del premíster Y doctor José Simeón Cañas Y Villacorta Y del prócer Juan Vicente Villacorta Aquí nació También en Zacatecoluca Por supuesto La plaza cívica Que tenemos En diagonal A unos cuantos metros Donde está el conjunto Escultórico Del prócer José Simeón Cañas Y Villacorta Y la fuente De Neptuno Que es un monumento Que vincula A Zacatecoluca El monumento Y los 40 años De fundación De Zacatecoluca Ustedes lo conocen Mejor Jóvenes Estudiantes Igualmente En febrero Recordemos Que tuvimos La conmemoración De los 200 años Del natalicio Del premítero Y doctor José Simeón Cañas Y Villacorta Puedo agradecer El alto honor Que significa Para Zacatecoluca Ser la sede Para el homenaje De estas instituciones A la patria Tres instituciones Que tienen Una enorme trayectoria Cumpliendo El plan quinquenal Que nuestro presidente Profesor Salvador Sánchez Serén El Salvador Productivo Educado Y seguro Reconocemos Los enormes esfuerzos Que el licenciado Cifrido Reyes Hace a través de Probeza En una tarea Titánica De atraer inversión A nuestro país Y los resultados Son más que evidentes Igualmente CEPA Institución Que está transformando Y aquí tenemos No muy lejos De Zacatecoluca Solo por mencionar algo El Aeropuerto Internacional Monseñor Caranulfo Romero E igualmente Bandesal Institución comprometida Con el desarrollo De nuestro pueblo Meritoria labor La que se está haciendo Y Zacatecoluca Se viste con sus mejores Galas Para recibir Este acto Somos Un territorio Que poco a poco Se va transformando Que dentro de pocos meses Va a comenzar Una de las obras Que esperamos Que mayor impacto Tenga Como es La ampliación De la carretera De cuatro carriles Del Aeropuerto Monseñor Romero Hasta Zacatecoluca Pero nosotros No lo vemos Solamente como una calle Lo vemos Como una plataforma Como una ventaja Competitiva Que nos va a permitir Aprovechar Todo el potencial Que tiene nuestro pueblo Solo pensemos Que Zacatecoluca Es una de las mayores Reservas Hidrológicas Que tiene nuestro país Con datos comprobados Aquí tenemos Una de las zonas De mayor producción Frutícola Yo comentaba Que si a Zacatecoluca La podemos identificar Como un fruto ¿Qué fruto dirían ustedes? ¿Cuál es el fruto Que más se produce aquí? El mango Por supuesto ¿Verdad? Hasta un festival Tenemos Y esos son potenciales Que podemos tener Igualmente Les informo Que pasado mañana Ya con esto Cierro mi participación Vamos a inaugurar El centro Formate ¿Y qué vamos a tener En el centro Formate? Dentro de otras cosas La Academia Microsoft Que va a tener aquí Zacatecoluca Que va a ser Completamente gratuito Ahí vamos a tener La sede de la Filarmónica Juvenil de Zacatecoluca Ya tenemos los instrumentos Ya tenemos A los docentes Que van a impartir La formación musical Todos ustedes Niños y niñas Están invitados E invitadas A ser parte de este esfuerzo Y otras cosas Que poco a poco Vamos a ir conociendo Dentro de poco También inauguraremos El moderno Polideportivo De la Colonia San Antonio Todo esto Con una sola finalidad Transformar nuestro territorio Y que sea un lugar Donde podamos crecer Donde podamos vivir Donde podamos trabajar De la mejor forma posible Así que Muchísimas gracias Bienvenidos Bienvenida A esta tierra Viroleña Lugar de Zacatales Y Tecolotes Cuna Del premítero Y doctor José Simeón Cañas Y Villacorta Libertador de los esclavos Y que se encuentre En el departamento Que vio nacer También A Anastasio Aquino Proceso de los pueblos originarios Muchísimas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 A continuación, tendremos palabras alusivas y explicación marca país a cargo del presidente de Proeza, licenciado Sirfrido Reyes. ¡Recibámoslo con fuertes aplausos! Muchas gracias, muy buenos días, estimados amigos de Zacatecoluca, me complace saludar al señor alcalde, gran compañero y amigo, el doctor Francisco Salvador Iresi, a la señora presidenta de Bandesal, Banco de Desarrollo de El Salvador, licenciada Mélida Mancilla, alemán, a la señora gobernadora departamental de La Paz, también una estimada compañera y amiga, licenciada Doris Yanira Barahona, al señor gerente general de CEPA, compañero y amigo, ingeniero Emérito Velázquez, a las demás autoridades que están muy presentes con nosotros, tanto civiles como militares, autoridades educativas, al personal de las distintas instituciones que estamos reunidos este día conmemorando este mes de la independencia, y un saludo pero muy, pero muy especial a los estudiantes, a las estudiantes de distintos centros educativos que han sido invitados a participar en este evento. Son 196 años de la declaración de independencia patria de nuestra nación y de Centroamérica. 300 años vivió esta tierra bajo un dominio extranjero, bajo un dominio europeo, español, para ser más concretos. Tres siglos, pero al cabo de tres siglos, nuestros antepasados decidieron que había que caminar por una senda de independencia, de libertad. Y dentro de cuatro años, se estarán conmemorando doscientos años, o un bicentenario, de esa independencia, de esa declaración. Por eso estamos esta mañana aquí, como hemos estado durante todo el mes en distintos eventos, porque nuestras generaciones tienen que rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que en su momento tuvieron la valentía, tuvieron la decisión, el coraje de optar por el camino de la libertad, de la soberanía, de la independencia. Nos complace estar en esta tierra de la paz, en esta tierra, en este departamento, que como ya lo esbozaba el señor alcalde, es un departamento con una gran pujanza. Aquí está nuestro aeropuerto internacional, Monseñor Romero, que es un aeropuerto de primera línea internacional. Este departamento cada vez mejora su infraestructura, pronto tendremos esa carretera de cuatro carriles, desde el aeropuerto hasta la ciudad de Zacatecoluca. Y teníamos listo otro proyecto desde Zacatecoluca hasta Usulután, con financiamiento ya resuelto, pero lastimosamente aquellos que se oponen al progreso del país bloquearon ese proyecto. Y se perdió ese proyecto, lamentablemente. Bueno, la paz es tierra de agricultura, ya mencionábamos los mangos, pero también está la piña, también está el cacao, por supuesto la caña de azúcar y muchas otras frutas, la naranja, la mandarina. Les invito a que vayamos un día allá por San Pedro de Onualco para ver cuántas camionadas salen cada mañana de naranjas para el mercado central o en el mercado latiendón. La paz es una tierra bendecida porque aquí están las mejores, una de las mejores playas de El Salvador, las playas de la Costa del Sol, el Estero de Jaltepeque, y tenemos por lado norte del lago de Ilopango, en fin, un departamento privilegiado. Y hoy estamos en Zacatecoluca, que a la vez que es tierra de Zacatales y Tecolotes, como decía el doctor Iresi, también es una tierra de una gran historia. Ahí donde hoy hay un súper, nació el prócer José Simeón Cañas. Y es lamentable que esa vivienda no se logró preservar como un sitio histórico. Pero aquí se ha hecho mucho trabajo para recuperar la memoria del prócer Cañas. Ese parque cívico que está aquí en diagonal es una muestra de cómo Zacatecoluca recuerda a sus mejores hijos e hijas. El prócer Cañas le dio a Centroamérica una herencia invaluable. Él abogó y finalmente logró que se aboliera la esclavitud, la venta de personas, la venta de seres humanos, que era algo normal en aquellos tiempos, vender seres humanos, traficar con seres humanos. Incluso naciones que hoy nos quieren dar lecciones de democracia y derechos humanos, pasaron décadas para abolir la esclavitud. Y el prócer Cañas, que nació ahí en esa casa, está sepultado en la iglesia del Pilar, en San Vicente, abogó y logró la libertad de los esclavos. En fin, la independencia nos debe traer pensamientos en torno a esos hombres y mujeres. Y voy a hablar un poco de las mujeres de la independencia, porque generalmente se habla de los hombres próceres, pero muy poco se habla de mujeres como María de Los Ángeles Miranda, Manuela Miranda. Yo, si pregunto quiénes han oído hablar de ella, yo sé que muy poco van a levantar la mano. Eran dos mujeres jóvenes de Sensuntepec, y que allá por 1811, en el primer asomo de la lucha de la independencia, se pusieron de lado de los que exigían la independencia de España. a ambas hermanas las trajeron aquí cerca, San Vicente, y las castigaron con 100 latigachos a cada una, en la plaza del pueblo. María de Los Ángeles Miranda, después de esa golpiza, falleció como a los dos meses. Poco se habla de nuestras mujeres próceres, por eso hay que dignificar su memoria. O María Felipe Aranzamendi, que fue de las lideresas de ese proceso de lucha. O Manuel Antonia Arce, cercana al prócer Arce. Pasaron pues esos días, después vino toda una situación compleja para nuestra nación, porque muchas de las estructuras que oprimían a la gente no necesariamente fueron abolidas con esa declaratoria de independencia. Y aquí cerca, muy cerca, se levantó el indio Anastasio Aquino. No habían pasado ni diez años de esa independencia cuando ya los pueblos originarios estaban reclamando sus derechos. Y el indio Anastasio Aquino se levantó frente a esos poderes de aquel entonces y pagó con su vida, pagó con su sangre la osadía de defender a su gente indígena. Vinieron años convulsos para nuestra nación, se fragmentó Centroamérica, vino una gran inestabilidad política, dictaduras militares, en fin, fue y ha sido muy difícil para nuestra parte. Fue tan difícil que esas estructuras de violencia social y política que por décadas oprimieron a nuestra gente, nos llevaron a una guerra allá en los años 80. una guerra dura, difícil, con gran costo de vidas humanas, con gran costo para la economía del país. Y logramos salir de esa guerra mediante un gran acuerdo nacional, un acuerdo de paz que nos abrió otro momento. Este año hemos conmemorado y hemos celebrado 25 años de esos acuerdos de esos acuerdos de paz, que fue como una segunda independencia. Fue como refundar nuestra república sobre un nuevo pacto político. Desde entonces venimos trabajando porque nuestro país es un país pacífico, democrático, donde se respeten los derechos humanos, donde las instituciones funcionen y cumplan con su papel constitucional. y una muestra elocuente de ello es como nuestras fuerzas armadas hoy son un factor que nos orgullece como nación por el papel que juegan de acuerdo a la constitución de la república. Se acabaron los tiempos donde las fuerzas armadas se les manipulaba con propósitos políticos. Eso fue resultado del acuerdo de paz, el respeto a los derechos humanos. Por eso nuestro gobierno y el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén se enfoca hoy en día en elevar la calidad de vida de nuestra gente, en elevar las condiciones democráticas del pueblo. Ya no tenemos que luchar como en aquel entonces para que no nos reprimiera la Guardia Nacional o la Policía de Hacienda, para que no nos desaparecieran. Hoy luchamos por tener mejor educación, por tener mejor salud, por tener empleos, empleos dignos, salarios dignos. Luchamos para que las mujeres del Salvador sean respetadas en sus derechos. Y mire que prueba de ello es que aquí en esta mesa están dos distinguidas profesionales. Una de ellas presidiendo la licenciada Mancilla, un gran banco de desarrollo que maneja una cartera de cientos de millones de dólares. La licenciada Yanira Barahona, gobernadora de este gran departamento. En otros tiempos eso era casi imposible soñar. Por esos derechos es que estamos ahora trabajando y ahí debe de esforzarse el gobierno, sus autoridades y por supuesto nuestra gente. Hoy en día nosotros tenemos que sentirnos contentos de muchos de los logros que hemos alcanzado. A mí me llena de orgullo que Zacatecoluca es hoy en día uno de los municipios más seguros de esta zona del país. Hace apenas dos, tres años, Zacatecoluca era un lugar que atraía los titulares de la prensa amarillista. Hoy en día Zacatecoluca ha logrado posicionarse como una ciudad con más tranquilidad, con más seguridad. Y en tal sentido yo quiero destacar el gran esfuerzo que hace el alcalde Francisco Salvador Iresi. Démosle un aplauso porque con su compromiso de volver a Zacatecoluca una ciudad más segura, más limpia, aquí donde hoy estamos, quizás muchos no se acuerdan que hace apenas seis, siete años, esto era un mercado, no había parque central. Aquí había humildes vendedoras vendiendo cualquier clase de frutas o de productos. Hoy estamos ante un parque que realmente de lujo, para no hablar del parque en homenaje al Procercaño. Un mercado con infraestructura moderna y muchos otros proyectos que el doctor nos cuenta que tiene dentro de su programa. Así que al doctor le agradecemos por ese esfuerzo a usted, a su consejo municipal, porque estas son las cosas que la gente pide. Nosotros tenemos que promover más nuestro país y nuestra gente. Disfrutemos a la banda de paz del Complejo Educativo Profesor Carlos Lobato. Recibámoslo con fuertes aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para el complejo educativo profesor Carlos Lobato. Ha sido esta interpretación a cargo de estos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Esperándose al saludo! 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 Gracias por ver el video.